Selección Nacional ¡Viva Costa Rica! Selección Nacional ¡Viva Costa Rica! Selección Nacional ¡Arriba Selección! ¡Ya viva Costa Rica! ¡Que dite la visión! Selección Nacional ¡Arriba Selección! ¡Ya viva Costa Rica! ¡Que dite la visión! Once guerreros ¡Esa es la selección! Que te emocionan Y causan sensación Si me tengo les los grita la visión Es la pasión Que está en mi corazón Selección Nacional ¡Arriba Selección! ¡Ya viva Costa Rica! ¡Que dite la visión! Selección Nacional ¡Arriba Selección! ¡Ya viva Costa Rica! ¡Que dite la visión! ¡Oye que rico! ¡Apoyemos a la selección! ¡Apoyemos a la selección! ¡Apoyemos a la selección! ¡Orgullo Nacional! ¡Y sal防el coronavirus! ¡Apoyemos a la selección! ¡son arkadaşlar! ¡Arriba selección! ¡Arriba selección! ¡Arriba selección! ¡El himno de la visión! ¡También de la selección! ¡Dale, dale aficionado! ¡Apoya tu selección! ¡Arriba selección! ¡Arriba selección! ¡El himno de la afición! ¡También de la selección! Adelante Cuscatleco, demuestra ya tu pasión Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Tu pasión por la selecta ahora debes demostrar Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Cantemos salvadoreños con el alma y corazón Arriba con la selección, arriba con la selección El himno de la afición, también de la selección Ahora vuelve la esperanza, vamos con la selección Gracias por ver el video